Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y me encuentro desde la ciudad de Neunan, en Georgia, donde el día de hoy se llevó a cabo una manifestación de supremacistas blancos en el centro de la ciudad, en un parque del centro de la ciudad, donde ellos dicen que es necesario que Estados Unidos sea una nación completamente gobernada y completamente habitada por solo personas blancas, ya que ellos dicen que son ellos la mejor raza y que no hace falta inmigrantes, no hace falta personas homosexuales ni razas débiles, como ellos dicen. Como pueden observar, ellos estaban en el centro de este parque con símbolos nazis, banderas confederadas. Mientras tanto, un gran despliegue de policía y le voy a pedir a mi camarógrafo que me acompañe para que vean cómo estuvo todo el ambiente. Un gran despliegue de policías se llevó a cabo por toda la ciudad. Cerca de 400 oficiales fueron desplegados para tratar de mantener aislados los hechos violentos. Sin embargo, se registraron al menos 7 arrestos en enfrentamiento entre personas que protestaban a favor de la supremacía blanca y quienes estaban en contra. También podemos observar que la policía utilizó barricadas de plástico, como esta que está acá y que les estoy mostrando, con cercado alrededor de todo el parque para evitar precisamente que las dos grandes masas se encontraran. Quienes protestaban en contra de la supremacía blanca permanecieron allí, detrás de esa reja, alejados del parque y custodiados por más de 400 oficiales con equipos antimotines, cámaras de seguridad, también helicópteros, policías apostados a las arribas de los techos e incluso tanquetas. El grupo pequeño de supremacistas blanco permaneció dando su discurso desde este parque donde también podemos observar algunos dibujos. Estos dibujos que ustedes observan acá y que están en el piso fueron hechos por personas que llegaron el día de ayer viernes hasta acá para dejar un mensaje claro a los supremacistas blancos y que el día de hoy cuando vinieran ellos supieran de que Estados Unidos no permite el odio y específicamente la ciudad de Neunan. Quiero que vean acá y algunos de estos símbolos eran símbolos de la paz, muy coloridos para poder expresar, bien coloridos para poder expresar todo lo que ellos dicen representan, que es la multiculturalidad. Estos mismos símbolos fueron pintados en toda la ciudad y es que dicen los residentes que están en contra de la supremacía blanca, ellos luchan por una sola cosa, por la inclusión. Ellos dicen que los inmigrantes son bienvenidos acá, que lo que no son bienvenidos son precisamente los supremacistas blancos y estos grupos que ellos reclaman quieren sembrar odio. Soy Carlos Moreno desde la ciudad de Neunan para Mundo Hispánico. Gracias. ¡Suscríbete al canal!